Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Instagram TV Y bueno, en esta ocasión les traigo este unboxing De este producto de Betterwear Y es un difusor aromatic Se llama así este producto Viene pues como ven ahí en su cajita y todo el rollo Tengo ya un tiempo con él Creo que por ahí se los mostré en Instagram Stories Y bueno, pues vamos a abrir este producto Que, bueno, viene aquí con su cuadrito para conectarlo Me parece perfecto Viene aquí con su cable USB Este, pues está muy bien, su cable conector Y viene con esta cosita de embalaje Que vamos a sacar Y pues acá adentro está el producto Y bueno, aquí también pues ya saqué las instrucciones de su caja Viene aquí con sus instrucciones y todo Que me parece bastante bien Y bueno, ay disculpen el fondo que tengo Pero pues tengo aquí bastantes este ¿Cómo se llama? Gel antibacterial Y algunos medicamentos Pero bueno, es el único lugar donde tengo conector Así que pues aquí lo voy a poner Y me gusta el diseño que tiene Es como si fuera madera ¿Sí? Y así se ve por la parte de abajo Esto de arriba es plástico Ok, giras como que un poco la tapa Y pues la quitas Ya me lo pongo aquí Y trae esta otra parte también Para tapar el tanque donde vas a poner el agua Déjenme la saco porque con una mano no se puede Ok, aquí vienen los niveles del agua Este es el máximo Entre el medio y el mínimo Y pues aquí viene esto de silicón Pues para lo de humedad y todo eso Ok, eso no lo vamos a necesitar Y bueno, pues este es el tanquecito Donde vas a poner tu agua Y pues los aceites, ¿no? Dice en el instructivo que pongas agua purificada Yo aquí me traje en mi botella Un poquito de agua al tiempo Y bueno, pues voy a armar esto Voy a ponerle el cable antes de echarle el agua Ok Bueno, aquí ya lo tengo Este Yo lo tengo conectado Miren, ya le puse el cable Y ahora voy a ponerle el agua Aquí el tanquecito Les digo, es agua al tiempo Y lo voy a poner En la rayita del medio Bueno, creo que sí Ahí más o menos quedó en la rayita del medio Es que no se alcanza a ver en el teléfono Pero sí, ahí más o menos quedó Este Y voy a traer mis aceititos Y bueno, este Yo no compré los de Betterwear Pero tengo estos que había encargado en Abon Sí Espero que ahí los puedan apreciar Y bueno, aquí dice que es Para como para relajarte Y bueno, yo los saqué de la cajita Y aquí abajo trae como Los ingredientes y algo así Y así se ve el botecito Y bueno, vamos a Vamos a experimentar con esto Y déjenme decirles Ay, que huele bastante bien Bueno, aquí vamos a poner Cuatro gotitas Déjenme las pongo fuera de cámaras Porque si no, a lo mejor me paso Ok, ya las puse Ya le puse aquí la tapita Tapé lo que es el tanquecito Y vamos a poner La tapa esta de aquí de arriba Le vamos a dar como una vueltita Ok Y parece que se prende en este lado Vale, creo que sí Miren, ahí está saliendo el humito Ahí se ve Ay, huele rico Miren, tiene también Dice ahí En el catálogo Que tiene siete Siete diferentes tonos de luz Y bueno, aquí vamos a ver Wow Está interesante Miren, aquí va cambiando Ok Ok Ay, sí, huele bien Bien rico ese aceitito Y bueno, pues Este es el unboxing Y ya les estaré diciendo Qué tal me fue con este producto Cómo me ha funcionado Si me gusta o no me gusta Pero de primera impresión Sí, la verdad Está interesante Y bueno, si ven que El humito vuela Va hacia acá, perdón Es porque tengo un ventilador De estos De esos Este Que están Que se ponen en la parte de arriba Y de repente Como que se vieron Unas rafaguitas de viento Pero Pues ahí está el humito ¿Ven? Ay, sí, huele delicioso Bueno, muchísimas gracias A las personas Que vieron este Instagram TV Probablemente Lo pueda subir A YouTube Y bueno Pues cuídense mucho Recuerden vivir cada hora Minuto, segundo, instante Hasta el límite Disculpen acá Mi Mi fondo Que son puros geles Antibacteriales Pero bueno Este Cuídense mucho Nos vemos En un siguiente Video Bye Bye